No creo que sea ningún problema. Precisamente, pese a que llegaste a un peso más grande para ti de lo esperado, suele ser en este peso un estilo más de economizar golpes, pero dar de poder ir al acecho. Jaime, ¿se te presta para regresar a ver ese canelo contragolpeador? Pues mira, yo creo que yo siempre salgo a hacer mi trabajo, a aprovechar cada oportunidad que me da mi rival. Hay rivales que les puedes hacer una cosa, hay rivales que no. Yo trato de aprovechar cada cosa que se me presente ahí y veremos qué pelea es lo que viene a traer el sábado Jaime Munguía y de ahí vamos a ver la pelota. Cuatro títulos, Saúl, los ganaste en solo 11 meses. ¿Qué se siente que aunque tú tienes confianza siempre en ganar lo que te costó 4 meses y peleas durísimas siempre está en riesgo en una sola función? Entonces lo puedes dar a alguien que en una pelea lo consigue. Pues eso es normal, cuando eres el campeón de todos los títulos es normal estar exponiéndolos y arriesgándolos, pero en esta ocasión creo que mi seguridad, mi entrenamiento, no tengo por qué arriesgar nada. Estoy muy bien preparado, voy a ganar el sábado y simplemente le voy a dar la oportunidad de experimentar otras cosas a Jaime. La última parte por ahí para dejar a otros colegas que lo merecen. Obviamente se habla, Jaime noqueó al que no pudo noquear Canelo, pero también siendo justos físicamente el Canelo de ese mayo en Guadalajara no era ya el Canelo físicamente que íbamos contra Charro, por ejemplo. No se basen en eso, es totalmente diferente, las peleas son totalmente diferentes. Los estilos hacen peleas. Si saben de boxeo lo van a entender, pero el sábado van a ver algo diferente. ¿Te gustaría una trilogía con Jaime? Porque es de esas guerras mexicanas que hacen falta. Pues me gustaría, pero no va a pasar. No va a pasar. Decías que lo vas a noquear antes del ocho. Eso es lo que voy a hacer el sábado, antes del octavo rojo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saúl, ¿qué opinaste de la canción de Ryan? No, muy bien. La verdad que... Háblame de eso. ¿Cómo lo vistes a él? Muy contento, muy contento de lo que hizo Ryan. La verdad que estuve gritando y saltando en la casa y fíntalo y cámbiale los golpes y todo. Muy contento, la verdad que muy contento por él y espero que siga enfocado en lo que está haciendo. Porque como para mí no es sorpresa lo que hizo. Yo sé, yo sé el talento que tiene. Sé el talento que tiene. Obviamente no estoy cerca de él. Lo que estaba pasando no sabía si como ya vimos no era real. Entonces, yo sé el talento que tiene Ryan, ¿no? Y puede eso y muchas cosas más. ¿Qué son las diferencias para él en la pelea? La mentalidad. ¿Quién quiere a Ryan luchar con el siguiente? No sé. Él puede luchar con nadie. Con esa mentalidad, él puede luchar con nadie y luchar con nadie. ¿Estás sorprendido por su performance y su performance de Devin Gini? Yo estoy sorprendido, pero no estoy porque no sé el talento que Ryan tiene. Entonces, él ha hecho muy bien y estoy feliz por él. ¿Qué piensas de su nuevo canción? No escuché. Oh, bueno, entonces él probablemente le va a decir a ti. ¿Quieres un jugador de Tijuana? ¿Unas palabras para todos los que te apoyan, que son de Tijuana, que ahora van a apoyar? Sí, no, pues obviamente hoy estoy en contra de uno de sus paisanos de por ahí, pero pues es parte de él. Espero que disfruten de una gran pelea. Espero que disfruten de esta pelea que, pues al final de cuentas, es para darles una alegría. Y que gane México. Y que gane México. Gracias. Gracias. Gracias.